Siete de la mañana con treinta y cuatro minutos de vuelta con toda la información del pronóstico dieciocho grados es lo que nos marca el termómetro a esta hora máxima para hoy de veinticuatro nueve de la noche y el termómetro rondará en los dieciocho grados así es como arrancamos esta jornada de viernes sumamente agradable con estas condiciones despejadas muy escasa nubosidad sin pronóstico de lluvia y pues la temperatura envidiable. Vámonos ahora a conocer temperaturas a detalle en el área metropolitana de Monterrey y también la calidad del aire se la presento vea buena calidad del aire a esta hora en casi toda el área metropolitana de Monterrey únicamente el municipio de Apodaca pinta como regular vea los valores también muy agradables de dieciséis a dieciocho grados así es como pinta este arranque de fin de semana. Pero que nos espera para sábado y domingo pendientes con esto porque las primeras horas del día sábado madrugada de sábado y todavía se extiende a la mañanita de sábado hay este treinta por ciento de probabilidad de lluvia porque razón por la llegada del frente frío número treinta y uno aunado a esto viene también el descenso en la temperatura pero se verá reflejado hasta la noche de sábado madrugada de domingo amaneciendo con solo nueve grados el lunes despertamos con solo ocho grados y ya después sube la temperatura así que únicamente mañana de domingo y mañana de lunes tendremos temperaturas de un solo dígito provocado por la llegada del frente frío número treinta y uno el sábado ya por la tarde ya no llueve únicamente como le mencionaba madrugada de sábado primeras horas de la mañana de sábado es cuando aparece esta condición la temperatura muy agradable quince con veinte por la noche cae el termómetro amaneciendo el domingo con nueve grados ya para martes y miércoles de la próxima semana se esperan mínimas de diez y doce y máximas de diecinueve y veinte grados pinta sumamente agradable las temperaturas para los siguientes cinco días actualmente el frente frío número treinta con características de estacionario se extiende desde el noroeste del Golfo de México hacia el occidente del Golfo de México ingresando hacia el oriente de nuestro país aquí lo estamos viendo claramente este frente frío el número treinta interactúa con este canal de baja presión y con una corriente en chorro que vemos también en pantalla que ocasiona condiciones de nubosidad lluvias para el noreste parte del oriente incluso en la península de Yucatán también se mantienen condiciones de lluvia vientos moderados para el litoral del Golfo de México y al otro extremo sobre el noroeste nos llega este nuevo frente frío que es el treinta y uno estará ocasionando rachas de vientos importantes para baja California Sonora y el estado de Chihuahua y se espera que la madrugada de sábado llegue acá a Nuevo León como lo estamos viendo en pantalla activando las condiciones de lluvia únicamente para esas horas vámonos rápidamente para conocer temperaturas máximas para hoy viernes en el noreste mexicano los valores máximos ya por la tarde irán desde los 23 hasta alcanzar los 26 grados al noroeste de la República Mexicana las máximas estarán oscilando entre los 20 y los 28 grados a excepción de acá de Ciudad Juárez acá si tenemos una máxima más fresca de sólo 14 grados la Ciudad de México 7 con 23 Guadalajara 10 con 28 Acapulco 22 con 33 el interior de la península de Yucatán nos marcará máximas de 29 hasta 33 grados y hoy estaremos completando un total de luz solar de 10 horas con 53 minutos les recuerdo nuestra fase lunar actual es una hermosa luna llena continuamos con más buenos días